La reina del sur Ay, gracias, ya me voy. Estoy muerta. Bueno, no te preocupes por nada. Yo me hago cargo de ti. Gracias. 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 ¿Ya te vas? Sí, ya me voy. Estoy muerta. Ha sido un día muy intenso. No te puedes quejar, ha salido todo a pedir de boca. Y gran parte te lo debo a ti. Bueno, ya me voy. Teresa, creo que nuestro primer éxito juntos se merece una celebración como Dios manda, ¿no crees? Sí, claro. He pensado que tal vez podíamos ir a cenar, no sé, o a tomar una copa o... ¿Qué te parece? Sí, pero hoy no. Estoy muy cansada. Vamos. Solo se trata de ir a cenar. O sea, un sitio agradable, tomar unas copitas. Tener buena conversación. Te prometo que lo vamos a pasar muy bien. Bueno, yo te prometo que... ...mañana lo que quieras. Llévame donde quieras. Hoy no. ¿Seguro que lo que yo quiera? ¿Qué vas? Sí, ya me voy. Estoy muy cansada. Me quedan unos asuntos con Nino. No quiero que estés sola y Dima no está. Vladimir te acompaña. Bueno. Gracias. Descansen. Vámonos, Vladimir. Rubén, voy a ir a ver. Gracias. Señora, no se acerque. ¿Pote? Este, sí. Soy Potenkin Galvez, señora. Un paso más y disparo. Tranquilo. Está bien. ¿Qué quieres, Poten? Pues, me urge hablar con usted. Y me gustaría que fuera en este momento. Pues suéltalo. Vengo a agradecerle y a darle las gracias por permitirme que siga vivo. A pesar de lo que le hice. Bueno, o mejor dicho, a pesar de lo que estuve a punto de hacerle. ¿Eso es todo? No. Y también vengo a decirle que Potenkin Galvez le debe algo. Y pues le quiere pagar. ¿Y cómo piensas pagarme? Pues, de hecho, ya lo hice en parte. Hablé con los de México, señora. Los que me mandaron para acá. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y qué te dijeron? Pues vieron bien que al gato se lo echaran por acá y yo siguiera vivito. Y me explicaron bien clarito que los caminos que debo tomar son tres. O termino la chamba por la que me mandaron. O tomo un avión directamente a Culiacán y, pues, asumí las consecuencias. Y la tercera, pues, no me gusta nada, señora, pero es la que más me gusta. Que, pues, aquí me tiene. ¿Cómo? Sí, pues, esa es la tercera, señora. Aquí me tiene. ¿Y qué quieres que yo haga? Bueno, pues, pues es que eso ya no está en mis manos, señora, sino en las de usted. ¿Qué quieres que te dé de comer después de que me trataste de matar? ¿Por qué mejor no te pudres? ¿Qué quieres que te dé de comer después de que me trataste de matar? ¡Espenderos! ¡Largaos! Tráenos los martíneos Señora No te dije que no, padre ¿Crees que es? Señora